¿Sabes que Pitacho? ¿Sabes que Pitacho tira cinco? A ver si lo hace. ¿Sabes que Pitacho sí? Está regalado. Está cansado. Ahí está. Tiró cinco. Son cinco, cinco, cinco. Y cinco, Pitty. Dale que lo hace. Lo hizo. Dale que lo hace. Cinco, cinco. Cuatro. ¡Peliz Pitty! ¡Por uno! ¡Por uno!